Por las denuncias de la comunidad en el municipio de Valledupar, se ha evidenciado el mal estado de la infraestructura del Parque de la Leyenda Vallenata, donde la falta de mantenimiento y la delincuencia lo destruyen sin que la Alcaldía accione planes de recuperación del Templo Vallenato, cuyo manejo lo asumió desde el 2018. Durante las últimas horas en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera, en la capital del Cesar, se ha reportado el hurto de las rejas de protección que están alrededor del parque, además de salas sanitarias, puertas, estructuras de hierro de la tarima y otras áreas que además están colapsando por el abandono. Esta situación se ha hecho más evidente ya que el parque ha estado inactivo durante el último año a causa de la pandemia, la cual ha impedido la realización presencial del Festival de la Leyenda Vallenata. Entretanto, la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata sigue en la expectativa sobre el futuro de este importante espacio cultural y del folclor vallenato. Espera que el municipio de Valledupar abra una convocatoria y entreguen como dato los espacios para darle la oportunidad de administrar esos bienes y se beneficie la comunidad en general. Es lamentable la desidia en la que se encuentra el Parque de la Leyenda Vallenata, el abandono de un lugar que es de todos y que estaba en excelentes condiciones cuando fue entregado al municipio, manifestó Efraín Quintero, vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. No se justifica que el parque esté en esas condiciones por no tomar una determinación en cuanto al uso de ese espacio por parte de la alcaldía. Está en un total deterioro que atenta contra los bienes de la comunidad, dijo. Habla la alcaldía. Habla la alcaldía. Al respecto, Andrés Felipe Maestre, secretario general de la Alcaldía de Valledupar, informó que la vigilancia del parque está a cargo de la empresa Interglobal, la cual deberá entregar un reporte de control interno sobre el hurto evidenciado en el lugar. Se realizó la supervisión en el parque y las autoridades adelantan las investigaciones por el robo de 10 rejas aproximadamente, cuyo valor es de 300 mil pesos cada una. Al Parque de la Leyenda Vallenata, la Administración Municipal solo le ha podido invertir en el servicio de vigilancia, servicios públicos, ajustes eléctricos, mantenimiento de baños y demás acciones de sostenimiento básico por temas legales que no se han podido solucionar, dijo. Explicó que la meta de la Alcaldía de Valledupar es acondicionar el parque para la realización de eventos diferentes al Festival Vallenato, lo que permitiría generar otros ingresos económicos que bien puede invertirse en el mejoramiento de la infraestructura, así como se adelantan proyectos culturales y recreativos de libre acceso a la ciudadanía. En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, el funcionario aseguró que se vienen realizando a través de un grupo de personas contratados por la Secretaría General que se denominan los troperos. En los próximos días se hará la intervención con maquinaria pesada para sacar toda la maleza que le quita visibilidad al parque. La Administración del Templo del Vallenato está en manos de la Alcaldía de Valledupar desde el 2018, tras fallo del Consejo de Estado. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar, Avipulet de la Costa. www.avipulet.com.ist